Gracias, Rony. Bueno, muchísimas gracias. Hoy tenemos grandes artistas, grandes bombistas, grandes escritores, grandes amigos de la vida. Rony, Rony, no tenemos una amistad de años. Bueno, tenemos la voz, hermano, la voz. Hoy tenemos a Flopio, sí, tenemos a Flopio. Y hoy vamos a hacer un poquito de rumba y lo vamos a hacer bailar. ¡Au, cabezón querido! Me bailo un poco de cabezón y me vuelvo loco. Rony, dale un poquito. Y, bueno, nada, nada, gracias. ¡Guarda el cable! Agradecer al negro, al evento que nos ha dado lugar para hacer estas reuniones de amigos. ¡Buenas noches! ¡A ver todos los hijos, todos los blocos, todos los colegios! ¡Buenos de la actualidad! ¡Buenos viejos! ¡Buenos viejos! ¡Buenos viejos! Estamos en una casa, estamos en una casa, en un lugar histórico. Hay muchos que, hay muchos que otras reuniones lo han visitado y saben que es un lugar histórico. Pacho sabe que es un lugar histórico. Y, bueno, gracias a Dios, otra vez lo volvimos a pedir. ¡Yo no tengo que ver! ¡No! ¡Adito Sosa! 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 ¡Al famoso Coca-Cola! ¡Es un gran especial de la cultura popular! ¡Adito Sosa! ¡Adito Sosa! Que después los va a criticar a la radio. Angelito, que lo acompaña a Lucas también. Bueno, no, no, y por sobre todas las cosas, a ver que, como Rosilá damos con Petty, claro, cada uno carga con un problema grave, el tema personal, el tema de la vida, estas cosas nos abren el corazón, nos abren el alma, nos abren la alegría, y nos olvidamos de todo lo que nos pasa, y volvemos a respetar lo que fue nuestra juventud en aquellos años, y que hoy en la actualidad tenemos gente que se vio a la defensa, con el ejemplo de Gaby, que volvió después de 25 años a salir en los reyes de la familia. Y con el ejemplo que tenemos de Lito Susa, que creo que el año que viene va a salir. ¡Vamos Listo! ¡Vamos Listo! ¡Vamos Listo! Listo! ¡Vamos Listo! ¡Vamos Listo! Solamente quiero pedir una cosa, voy a pedir una sola cosa de la noche, si a Floppy, la vamos a nombrar ya, ya la vamos a nombrar. Lo que le voy a pedir a Fiopi, le voy a pedir a Fiopi, que le dedique una canción a todos los murgueros viejos de un tema de ella, que es hermoso, que se llama Murgueros que peinan carne. Te voy a pedir, loco, que vos la acompañes, que saquen el tono, ya está el bombo por acá. ¡Banana! 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 ¡A ver si sacamos el bombo y el tonillo! ¡Dejáme hablar, banana! ¡Dejáme andar, por favor, te lo pido! ¡No! 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 Ahí está, ahí se escucha muy bonito. Acá el sonidito dice que se escucha mejor. ¡No! ¡Yo me metí de mi boca! ¡No! ¡No me metí de mi boca! Fiopi, te voy a pedir para... para Lito Sosa, para Daniel Pelay, Banana, Beto, yo no me voy a nombrar. ¡Ehhh! ¡Gaby! 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 ¡Gu ancorilm! ¡Gaby! 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 La bombita también, la bombita. Bueno, no, listo, nada, pero vos te vas a tomar una cerveza y te vas a decir de ti, olvidate. Estás en una barra y te vas a pedir muchas cosas más. ¡Epa! ¡Epa! ¡No te salpés, Rolly! ¡No te salpés! Bueno, a ver que se me trae preparado el repertorio.